Dice cómo se renuncia y dice expresamente que aquellos elegidos como independientes no son reemplazados. Entonces, pretender inventar una norma en el reglamento para meter por la ventana a un convencional inventado, hacerlo convencional para que ejerza como convencional, eso claramente es contrario a lo que está establecido en la Constitución. Ahora, es bien poco probable que eso ocurra sin que haya una reforma constitucional, ¿o no? No, por eso es que aquí uno no entiende, porque hace que no se necesita reforma constitucional para que Rojas va de renuncia y además no se necesita una reforma constitucional para saber qué se hace cuando un independiente es elegido y renuncia. No se reemplaza, lo dice expresamente en la Constitución. ¿Y entonces por qué la mayoría de la convención se expresa en este sentido? Porque no quiere someterse al Tribunal Constitucional en el caso de la renuncia por razones de salud y porque quiere efectivamente reemplazar para mantener el número 255 y la representación proporcional que hay. Yo creo que hay razones distintas. Algunos, como fue a Chaín, dijeron, no, esto es meramente declarativo, es para presionar a que haya una reforma constitucional, que es básicamente cambiar lo que está hoy día, ¿no es cierto? Esto es una reforma constitucional. Y otro, yo creo que, como lo dijo el propio Rojas Vález, si Rojas Vález no renunció, anunció que pensaba renunciar, pero también dijo que su interés era que se mantuvieran 155 convencionales. Exacto, o sea, se ha reemplazado, digamos. Así es. Ya, pero claro, no ha presentado el papel, digamos, no ha hecho una renuncia formal, digamos. No ha hecho, no ha renunciado, creo yo, a la espera de que le aseguren que va a ser reemplazado por alguien que piense similar que él. Hay cuatro proyectos de reforma constitucional en el Congreso para esto. ¿Qué piensa de eso? Es que yo creo que no corresponde. O sea, hoy día lo que hay, y tiene una razón muy de fondo, o sea, se dice que se nos aplican las normas de los parlamentarios, que eso es que tú puedes renunciar por una enfermedad grave, calificada por el Tribunal Constitucional. Y dos, hay una norma expresa, que dice, aquellos elegidos como independientes no son reemplazados, salvo si tú eres independiente y que estuviste en un pacto partido porque ahí tienes... Ya, pero eso no bajó entre zarzamor ardiendo, digamos, o sea, no son las tablas de la ley. No, no, no. Eso se puede cambiar, digamos. Pero tiene una razón de fondo, porque cuando la persona elige un independiente, ¿por qué lo va a reemplazar a otro que no tiene esa idea? O sea, para ese elector, si piensa igual que esa persona. Por eso los representantes de los partidos son reemplazados y aquellos elegidos como independientes no lo son. Tiene una razón de fondo. Aquí se jactaron de que eran elegidos por su propia idea, por su personaje, por su personalidad. ¿Y por qué lo vas a reemplazar? Claro, pero iban en una lista, que se llamaba Lista del Pueblo. Claro, pero no tienes por qué asegurar, piensa que hoy día ya no existe prácticamente la Lista del Pueblo. O sea, ¿por qué el que lo reemplaza pensaría igual a quién está reemplazando? Esa es la razón de fondo. O sea, ¿no debería cambiarse la Constitución para él? Yo creo que no. Ni para que renuncie Rojas Páez, ni para reemplazar. Yo creo que no, porque Rojas Páez puede renunciar hoy día, y hoy día está resuelto que no se reemplaza a quienes son elegidos como independientes. El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, dice hoy, me parece que es el de la tercera, que... Dice un montón de cosas, sí. Sí, dice estas cosas. Entre otras, dice que los... se me perdió. Que los extremismos están quedando de lado, que se está configurando una mayoría, entre comillas, negociadora, entre comillas, propensa a buscar acuerdos. Yo creo que él dice varias cosas que me parecieron bastante graves en su entrevista, porque básicamente lo que hay atrás de la entrevista es que no hay límite. Él justifica de distintas maneras, a mi juicio, forzando el derecho de que esta Constitución o que esta Convención puede hacer prácticamente lo que quiera. Que no hay límite, tiene el voto a favor de que esto era poco menos que un poder originario, lo que es insólito, si aquí la soberanía la tiene el pueblo. Esto es una comisión redactora de una propuesta de Constitución. Después, cuando le explican por la violación a las normas de reglamento, dice no, solamente las normas de reglamento. Mentira, la Constitución dice que las normas de procedimiento no se pueden alterar. O sea, en general él está defendiendo una Convención sin límites, lo que me parece bastante complicado y, en su palabra, bastante extremista, por así decirlo. Porque aquí es creer que son soberanos, que tienen el poder total, sin entender que lo que es la Convención es una comisión redactora para decidir o redactar una propuesta de Constitución que el pueblo soberano es el que va a aprobar o rechazar. Ya, pero Baza dice, le preguntan por lo del poder constituyente originario y él dice expresamente, en una entrevista a Isabel Caro, dice, ¿el concepto de poder originario puede ser usado para ampliar el mandato? No, dice. El mandato que tiene la constituyente es muy claro y es redactar una nueva Constitución. En eso parece tenerlo claro, Baza. Claro, pero al mismo tiempo, el originario les da y lo justifica a él como para poder darse las normas que quieran. Y eso no es así. Si aquí se hubiera decidido que se iba a elegir una convención y que esa convención en el primer mes se daba las normas que quieran, lo hubieran acordado así en noviembre, lo hubieran acordado así en la reforma constitucional y se hubiera plebiscitado así. Pero no es así. Se definió una convención constitucional que tiene límites claros, que están establecidos y no es voluntario cuáles tú cumples y cuáles no cumples. Ahora, Jaime Baza, para ser justo, le preguntan después por las reformas constitucionales y dice lo que mejor permitiría la implementación del mecanismo, esto es renuncia y reemplazo, es que sea acogido por la constitución, o sea, que haya una reforma constitucional, que usted dice... Bueno, es que esa es la trata que están usando, y no solamente acá, en la norma de los plebiscitos dirimente, que está en el reglamento que vamos a votar esta semana de participación popular, también dicen lo mismo, ¿no es cierto? Aprueban plebiscitos dirimente y dicen, los órganos del Estado deberán implementar las formas para que esto sea posible. Bueno, otra cosa es que los órganos del Estado le vayan a hacer caso. Pero yo creo que parte, parte de la desconfianza en la convención o los problemas que tienen es cuando te empiezas a exceder de tus atribuciones y actuar como que eres un órgano soberano que te puedas dar las reglas que quieras. Marcela, usted ha dado una entrevista ayer a Paula Catena, en la tercera también, donde habla sobre la política, habla sobre el Estado de los partidos, estoy cambiando de tema, si no se dio cuenta, habla sobre el Estado de la política, el Estado de los partidos de derecha, y habla también sobre la candidatura de Sebastián Sichel, que parece vivir un momento complejo esta semana. Hubo un choque evidente con la UDI en términos de que José Antonio Gás pareció en el debate del miércoles representar mejor el pensamiento de la derecha. A ver, yo creo, y lo digo ahí, uno ve los partidos hoy día, especialmente de centro-derecha, girando mucho en torno a sus problemáticas internas. Y uno ve al lado unas fuerzas ciudadanas que quieren participar, que quieren involucrarse, pero no encuentran la manera de ser representada. A la izquierda ya le pasó, ¿no es cierto?, los partidos no los representaron y le surgió esta lista del pueblo con todos los problemas que tuvo, pero los problemas fueron más bien cuando asumieron los vicios de los partidos. Yo creo que a la derecha le puede pasar lo mismo si no cambia la forma de estructurar sus partidos. Yo creo que vamos mucho más hacia fuerzas ciudadanas horizontales, más modernas, más alejadas, que no dependan solamente de los ciclos electorales, que levanten agendas que no calzan muchas veces con los ciclos electorales, las agendas de ciudad amigables, las agendas medioambientales, etc., y con un proyecto reconocible que hoy día muchas veces no se ve en los partidos políticos. O sea, ese es el riesgo que tienen, que les salga algo por... Pero obvio, porque uno al final dice, partidos están peleando muy poco poder, muy poca representatividad, y entre ellos, y volcados a peleas internas, cuando al lado uno ve que hay una ciudadanía y una sociedad civil con ganas de involucrarse en los procesos y que no está siendo acogida por los sistemas o por la forma de estructurarse los partidos. Ahora, usted aparece hoy día también en Mercurio, que está a cargo, encabezando este proyecto, la Libre y Sustentable República de Chile, que se supone que es para difundir temas de la convención, pero es una manera de organizarse, de organizar a ciudadanos, digamos, de la derecha, ¿no? Así es, en el primer ciclo de funcionamiento de las comisiones transitorias en la convención, nosotros sacamos la cuenta y fueron más de 1.300 organizaciones que pidieron audiencia, solo 14 del sector político que yo represento, solo 14. O sea, la sociedad civil nuestra, exactamente, nos está involucrándose en el proceso. Y lo que estamos haciendo con la Libre y Sustentable República de Chile es efectivamente agrupar a gente que cree en la libertad, que cree en un mensaje de sustentabilidad y de medio ambiente, y que cree en un país que una y que no se siga dividiendo en identidades de unos contra otros. ¿No es un movimiento político para subsidiar esto que le está faltando a los partidos ahora? Es una causa ciudadana, queremos buscar firma y queremos que se sume transversalmente. Mucha gente que defiende estas tres cosas. Un país unido, no dividido en identidades de unos contra otros, Sustentable y Defensa de la Libertad. Usted dice en la entrevista de la tercera que votó por Sichel en la primaria, que uno podría haber pensado que podría haber elegido otro candidato, pero votó por Sichel. ¿Qué le parece que se le critique a Sichel? Porque usted es una persona que, digo, es de derecha, digamos, no anda con medias tintas. Que se diga ahora que Sichel no representa a la derecha. Yo creo que aquí, a ver, yo voté por Sichel, lo conocí en el gobierno, trabajé con él y le tengo muchísimo respeto y mucha admiración por lo que él representa y su forma de hacer política. Creo que aquí hay dos cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? Sichel sin la derecha no gana y solo con la derecha tampoco gana. Y yo creo que Sichel sí puede representar, efectivamente, a una ciudadanía menos partidista, menos ideologizada, pero que comparte valores que son muy nuestros, de la libertad, de Defensa de la Clase Media, que muchas veces ha sido postergada, que no se siente identificada con ese igualitarismo a la izquierda, que no le hace justicia al mérito, pero muchas veces tampoco con una derecha que a veces ha sido indolente a sus dolores. Creo que él representa y puede tener esa capacidad de crecer para poder ganar la elección. ¿Y por qué Javier Macaya, el presidente de la UDI, uno de los principales partidos de la coalición, dice que muchos parlamentarios se sienten, o que muchos votantes de la UDI se sienten tentados al vitrineo, y instale ese concepto maravilloso del vitrineo, que pueden ir a mirarlo de José Antonio Kast, porque no se sienten totalmente representados por Sichel? Yo tengo mucho respeto por José Antonio Kast, lo conozco desde la universidad, fuimos parlamentarios juntos, pero creo que hoy día jugarse por Sichel es por dos razones fundamentales. Número uno, porque creo que de verdad él puede congregar una mayoría que Kast hoy día no la puede congregar, y segundo, porque es muy importante que pase a segunda vuelta con mucho respaldo. Yo creo que él es el que va a pasar a segunda vuelta, y creo que es fundamental que pase... Bueno, es que me pregunta por qué dice Javier Macaya, pero tendrías que tener a Javier Macaya acá para contestar eso. No, pues si le estoy preguntando su interpretación. ¿Por qué? Porque lo que dice Javier Macaya en la práctica va justo en el sentido contrario de lo que usted está diciendo. Esto es fortalecer la candidatura de Sichel para que pase muy bien a segunda vuelta y no debilitado. Pero es, bueno, por supuesto que hay opiniones... Lo de Javier Macaya, ¿lo debilita Sichel? No, es que por supuesto que hay opiniones distintas, por eso siento que los partidos muchas veces están mirando más adentro que en vez de construir una mayoría que es la que requerimos para poder pasar a segunda vuelta empoderado y poder ganar la elección presidencial. O sea, no es un problema mayor, es un problema básicamente de ombliguismo lo que pasó esta semana. No, yo creo que es un problema también de estrategia. O sea, aquí en el debate claramente cada uno le habló a sus distintos públicos, menos ya Ana Proboste que nunca entendía quién le habló, ¿cierto? Por supuesto, Boric le habló a su público, se sintió hasta ofendido cuando le dijeron candidato al Partido Comunista, que es el candidato al Partido Comunista. José Antonio Cash le habló a la derecha. Y Sebastián Sichel le habló a una masa ciudadana que no se siente representada por los partidos, pero que sí comparte valores que son muy importantes hoy día en Chile. La polémica por el lobby de Sichel, que parece enredado el candidato en eso. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que él le ha respondido, él tiene una trayectoria importante en el servicio público, llama la atención que le haya sacado la Yarna Proboste esa polémica, cuando entiendo que Sebastián Sichel cuando fue candidato a diputado por la democracia cristiana nunca fue un tema, su pasado profesional y todo. Creo que aquí siempre lo importante es la mayor transparencia posible y la mayor claridad. ¿Se enredó el candidato en la respuesta? No sé, yo entiendo que ahora lo ha aclarado bastante lo que ha sido su trayectoria en esa empresa, pero sí siento que tiene una trayectoria de servicio público bastante intachable y siento que se enredó bastante Yarna Proboste cuando la cuestionaron a ella por su trayectoria en política en años pasados. Usted dice cuando se enredó con José Antonio Cash. Bueno, se enredó con la acusación constitucional, para qué decir, porque nunca había una respuesta muy clara de qué ocurrió allí. Acusación constitucional por lo demás, que no ganó la derecha, la derecha era minoría. Esa acusación constitucional se ganó porque gente de su partido, de la democracia cristiana, le quitó el apoyo y votaron contra ella. Si nosotros no éramos ni mayoría en ese minuto. Ya, pero no está volviendo sobre la idea del... No, pero eso, pero es que si vamos a discutir aquí de trayectoria, la que no respondió sobre su trayectoria en materia de servicio público fue ella, que tiene ahí un borrón bastante complicado, y el propio Boric, que ni siquiera fue al debate de la Araucanía para responder con un tema que claramente les incompo. Oiga, y una última cosa, ya que estamos en el tema político, esta polémica por los retiros de 10% de los ministros, ¿qué le parece? A ver, yo creo que aquí hay distintas cosas. Una, desde el minuto en que se aceptó que los fondos previsionales, poco menos ya no son, intocables. Y existen proyectos ya presentados, ¿no es cierto?, que hacen que poco menos que el Estado se va a apropiar de los fondos previsionales. Hay distintas maneras. Algunos justifican retirarlos, ¿no es cierto?, por enfermedades u otros. U otros, si se aprueba el cuarto retiro, bueno, muchos dicen, voy por el primero, segundo, tercero y cuarto, con tal de que el Estado no se apropie de los ahorros de toda mi vida. Entonces creo que hay que mirarlo con beneficio inventario esos retiros. Marcela Cubillo, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. El final de Mesa Central domingo ya viene acá en el 13 Titi González con Tele 13 Tarde y, por supuesto, con toda la tarde de programación de nuestro canal. En simultáneo con Tele 13 Radio hemos hecho esta emisión de Mesa Central con la música de Patricio Mans, que murió ayer a los 84 años y que deja un pasivo importante después de una trayectoria muy, muy grande en la música y en la cultura popular de nuestro país. Con esta música terminamos esta edición de Mesa Central. Muchísimas gracias por estar ahí. Comenzó el gran guaguazo Unimark. Los Claro tenemos gigas libres para siempre. Y iniciativas sustentables de Santander. Presentamos Tele 13 Tarde. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la revisión de noticias acá en Tele 13 Tarde, cuando son las 13 horas con 3 minutos de este domingo 26 de septiembre. Ustedes ven nuestra pantalla dividida, un Santiago luminoso, soleado y una jornada evidentemente primaveral. Pero también lo que estamos mostrando es, por supuesto, la situación que se está viviendo en Iquique con Alejandro Rivera y, por supuesto, también al costado de la pantalla, Sebastián Ávila, que tiene un resumen noticioso policial. Porque abrimos Tele 13 Tarde con la información de la detención de una de las convencionales del pueblo Rapanui. Sebastián Ávila, tú tienes los detalles. Así es, Titi. Es una situación que se registró durante la madrugada de este domingo y que involucra a una de las constituyentes, en este caso, a Tiare Aguilera. Se trata de un hecho que ocurre ahí en la comuna de Yoñua, donde justamente ella tiene su departamento. Es en ese momento cuando algunos vecinos escuchan algunos ruidos que le hacen sospechar y, claramente, producto de esa situación, terminan realizando el llamado a carabineros. Carabineros llegan hasta ese sector y dan cuenta, entonces, de esta situación. Todo esto es información preliminaria y que ha sido también entregada por el personal policial, quienes llegan justamente hasta ese sector y dan con este departamento. Hay una situación que todavía no se ha concluido muy bien y que es una situación confusa. Está en investigación, claramente, pero lo cierto es que carabineros, al momento de llegar hasta ese lugar, busca, tanto en el departamento como en los estacionamientos por esta mujer, por Tiare Aguilera, y dan con ella justamente en el estacionamiento y es ahí donde se produce una situación bastante confusa también que queda registrada en video por parte de uno de los vecinos que estaba ahí, justamente, en ese sector. El carabineros lo declara como una denuncia o un procedimiento por violencia intrafamiliar. Esto, claramente, aún está en investigación. Es parte de lo que nos pudo entregar el personal de carabineros. Lo cierto es que, gracias a esa situación, se produce, entonces, la detención de Tiare Aguilera. Hay que recordar a esta constituyente por el escaño reservado del pueblo Rapa Nui. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de carabineros o posterior a este procedimiento que se registró ahí en la comuna de Ñuñoa. Pasemos a escuchar. Se habría producido una discusión entre ella y su pareja y estos gritos habrían motivado a uno de los vecinos a llamar a carabineros por esta situación. Dado que los ocupantes del inmueble habrían hecho abandono del mismo y se habrían dirigido hacia el nivel inferior del edificio, lugar donde, al parecer, y es parte de la investigación que se está desarrollando, la convencional habría roto una mampara del edificio. Ahí escuchábamos, entonces, las declaraciones del personal policial que llegó hasta ese sector para atender justamente esta denuncia por parte de vecinos, por ruidos molestos y también por una posible discusión que se podría haber estado llevando al interior de este domicilio ubicado ahí en ese departamento. Pasemos ahora a revisar uno de los videos que justamente fue captado por uno de los vecinos al momento en que Carabineros llega y se encuentra con Tiare Aguilera, esta constituyente, comienza una especie de forcejeo que también incluye una fuerza desmedida, podríamos decir, por parte de uno de los carabineros al momento de intentar conversar con ella. Claramente el personal policial estaba exigiendo algún tipo de explicación por parte de Tiare Aguilera respecto a lo que había pasado y a lo que había también provocado las denuncias por parte de los vecinos que eran justamente estos ruidos molestos. Ella, enojada claramente, le dice a los carabineros que de alguna manera puedan alejarse de ella porque estaban demasiado cerca. Una de las carabineros también que se encontraba también en ese sector insiste en pedirle explicaciones respecto a lo que estaba pasando. Ella se niega y se muestra también en las imágenes a decir qué es lo que había provocado esta denuncia por parte de los vecinos y claro, todo esto termina con la detención de esta mujer posteriormente y ya en lo que va de este día, podríamos decir, un equipo de Tele13 se acercó hasta su departamento a vía personal de la Policía de Investigaciones. También en ese lugar pudimos contactarnos también con ella. Nos comentaba que al menos durante la tarde va a contactarse con su abogado representante para así poder emitir algún tipo de declaración respecto a este hecho, más que nada para poder aclarar básicamente qué es lo que ocurrió, que es básicamente la pregunta principal que todos se hacen al momento de querer esclarecer por qué se detonó esta denuncia por parte de aquellos vecinos en ese mismo sector. Hay también más declaraciones por parte de carabineros respecto a esta misma situación y también a la denuncia que fue efectuada por parte de los vecinos ahí en Ñuñoa. Escuchemos. Existe un reclamo por parte de la constituyente y ese reclamo fue acogido por parte de la prefectura y el cual se está investigando y se inició un subal administrativo al respecto. ¿Qué es lo que reclama específicamente esta constituyente? Malos tratos y al parecer una agresión. Eso es parte de la investigación que se está desarrollando. Claro, aquí hay que ser bien claros, Titi, porque la constituyente al momento de contactarse con nosotros nos hablaba básicamente de una equivocación, al menos en lo que habría sido la causa de esta denuncia. Hablamos en este caso de violencia intrafamiliar que habría sido puesto en este caso como motivo de investigación por parte de carabineros, eso aún se está viendo. Hay diligencias que están funcionando respecto a esta situación y posiblemente vamos a tener más novedades cuando, como lo decíamos, la constituyente en conjunto con su abogado pueden emitir algún tipo de declaración. Mientras esperamos eso, entonces vamos a trasladarnos hasta San Bernardo y específicamente también acá, a la comuna de Puente Alto donde estamos ubicados justamente a las afueras de lo que es la urgencia pediátrica del Hospital Sotero del Río. Acá se encuentra uno de los dos menores de edad que resultaron baleados en un confuso incidente ocurrido ahí en la comuna de San Bernardo. Se trata de un hecho que inicia cuando estos niños en compañía de su familia iban de vuelta a su domicilio, habían estado celebrando un bautizo y cuando van en camino justamente y según las mismas declaraciones que esta persona, el padre de estos niños, se le habría dado a carabineros, él habría escuchado lo que a él le habría parecido, al menos eran fuegos artificiales. Claro que en el momento en que esta persona, este padre, habla con...